Al día de hoy puedo informarles a ustedes que por parte de las instituciones de la República, la Fiscalía General de la República, que está coordinando las investigaciones, tiene avances significativos que dará a conocer cuando lo estime necesario, conveniente y fundamentado. Han venido trabajando intensamente, hay muchos avances, pero ya estará en la Fiscalía a informarlo, dar el detalle. Esto, por supuesto, significa que tenemos la convicción y la seguridad de que lo que el señor presidente me dijo y transmití ese día, y ahora se los vuelvo a reiterar, se va a cumplir y va a haber justicia.